¿Sabías que hasta un 20% de la capacidad intelectual de un bebé con hipoacusia es afectada de manera irreversible si no recibió el tratamiento antes de los 6 meses de vida? Protege a tu bebé con Audica, el único programa integral de tamiz auditivo en México que brinda la máxima cobertura y le permite alcanzar su mejor desarrollo social, intelectual y de lenguaje. Audica cuenta con beneficios que nos permiten acompañarte desde la detección hasta el seguimiento, todo bajo un protocolo médico para garantizar un abordaje especializado. Realizar Audica es muy sencillo, solo se le colocan unos audífonos a tu bebé y tres sensores, uno en la frente, otro en la nuca y por último en el hombro para determinar su nivel auditivo. Audica cuenta con beneficios que nos permiten acompañarte desde la detección hasta el siguiente momento.